Bueno ya al parecer vamos a ver la prueba de capitanes, esto como que va demasiado rápido siento yo, no sé ustedes, porque pues Andrea ya anunció que los participantes ya no tendrán los mismos compañeros de equipo, yo quiero saber ustedes qué piensan, pues vemos que de gama va Black, no vemos de los otros equipos quién más irá, lo cierto es que todos sí están muy preocupados y además hay alguien que dice que sí, que puede que sea una competencia individual pero que también se llega en equipo, no se sabe a quién le están diciendo esto, vemos también a Alhafa bastante pensativo pues diciendo que todos pueden ser sus amigos al parecer ya está recapacitando con lo que hizo pues con Sara, porque al final esto es una competencia y no pueden tener favoritismo, quién ganará esta prueba, si va Black posiblemente pues tenga un buen desempeño, de posiblemente de Omega vaya Scudero y sabemos que Scudero es como un flojongo, de Alha posiblemente vaya Vodda, Vodda es muy bueno y de Beta, pues no sabemos si va MacArthur o Kaboom, el que vaya va a ser un buen elemento, ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!